8 de la mañana, 46 minutos, es momento de darle la bienvenida a la Intendenta de Montevideo, Carolina Cossé. Hay varios temas para conversar, uno de ellos es el Premio Internacional que ha recibido Montevideo por la aplicación de políticas de alimentación saludable. Es un premio internacional dado por Bloomberg Philanthropies y la Alianza de Ciudades Saludables fue en Londres. He tenido la posibilidad de acompañar todo ese evento. Bienvenida, Cossé, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Bueno, ¿qué significa para Montevideo y para el país recibir esa distinción? Bueno, para Montevideo es verdaderamente un honor y además es un premio que nos permite reforzar esta política. El proyecto que presentamos surgió de un estudio sobre la provisión de alimentos en las cantinas de los organismos públicos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nosotros desplegamos toda una política de alimentación saludable y nos planteamos la alimentación de las y los trabajadores, ¿verdad? Entonces empezamos por un estudio junto con la Universidad de la República de cómo era la oferta alimenticia en las cantinas en los organismos públicos. A partir de ese diagnóstico pudimos ver que había una sobreoferta de alimentos ultraprocesados, mucha propaganda. Entonces generamos un reglamento para una certificación para que las cartinas puedan entrar en este camino de ser saludables, puedan certificar sin costo, no se les cobran los análisis posteriores durante el año, no se cobra la habilitación como cantina saludable, ¿verdad? Y tiene determinadas condiciones. Pueden vender alimentos ultraprocesados, pero no exhibirlos. Se pueden vender refrescos de tipo cola, pero no tener publicidad, o sea, no tener publicidad de, digamos, alimentos que tengan exceso de grasas, de sodio o de azúcares, pero sí venderlos. Y tienen que tener asesoramiento nutricional, no necesariamente tener una nutricionista todo el tiempo, o un nutricionista, sino asesoramiento nutricional y incorporar en su menú, por lo menos un menú totalmente, un plato totalmente saludable, que tiene que ser el más económico. Y para empezar esto, lo hicimos en la cantina de la Intendencia, porque además creemos que esto abre oportunidades de trabajo. Nosotros en la cantina de la Intendencia le dimos la concesión a una emprendedora, a unas emprendedoras, que se estaban incubando en el Centro de Desarrollo Nuestro, de Carrasco, en un CEDEL, y verdaderamente creemos que es una manera de juntar salud con oportunidad. O sea, ese es el proyecto, esperemos que se extienda, estamos de brazos abiertos, para ayudar a recorrer este camino a todas las cantinas de las organizaciones públicas, y también lo vamos a habilitar como una certificación para las cantinas del sector privado, para que todos los trabajadores puedan tener la tranquilidad de cuando van a la cantina de su trabajo, de que es una cantina saludable. José, ¿está posicionado Uruguay y pienso sobre todo en Montevideo a nivel internacional en lo que es el avance y el combate a las enfermedades no transmisibles? Sobre todo en base a lo que nos contaba Lore, respecto a otros países que tienen reconocimientos que tal vez Uruguay ya empezó a trabajar en esas políticas hace ya muchos años. Sí, sin duda. Uruguay y Montevideo tienen una larga trayectoria empezando por la lucha contra el tabaco, que, como muy bien contó, me imagino contó Lorena, hay otra ciudad que fue premiada por sus esfuerzos en la lucha contra el tabaco. Y además, además de las ciudades premiadas, que fuimos cinco, además de eso, había muchas otras ciudades y alcaldes que están con ese problema y que, bueno, se intercambian consejos. Montevideo tiene toda una trayectoria que después se hizo política nacional de lucha anti-tabaco, tiene el hito importante de relevancia mundial de haberle ganado el juicio a Philip Morris, de relevancia mundial porque deja sentado un precedente que ayuda a los otros estados a poder recorrer ese camino. Y además, en el caso de Montevideo, por ejemplo, se retiró la sal de las mesas, ¿verdad? Uno, si quiere sal, la puede pedir, pero los restaurantes, los bares, no pueden poner sal en las mesas ni la pueden ofrecer. Eso también va en el rumbo contra las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Tenemos en el Uruguay y en Montevideo los rankings peores de perder personas por las enfermedades no transmisibles, enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y demás enfermedades no transmisibles. Así que sí, Uruguay tiene una trayectoria que tenemos que cuidar y que continuar y Montevideo también. Y en estas instancias se aprende mucho con el intercambio con los demás. Mucho. ¿Te sorprendió con algún programa que podría aplicarse en Montevideo, por ejemplo? Sí, me sorprendí con uno que no... Nada tiene... Nada es copiable ni tiene aplicación directa, pero sí inspiran, ¿verdad? El premio que recibió Atenas, por ejemplo, que también compartió con nosotros premios, es porque están entregando de manera gratuita... Atenas tenía un gran problema de sobredosis y muerte por sobredosis con opioides. Un drama, ¿verdad? Y están entregando de manera gratuita no sé cómo llamarle, no me acuerdo. Como un antídoto, una cosa que previene. Un antídoto y bueno, la verdad que es encomiable, un gran esfuerzo muy jugado de salud y que denota un compromiso con la vida de la ciudad impresionante, ¿no? Nosotros acá tenemos grandes problemas de droga creo que en el Uruguay y en Montevideo. La pasta base, sobre todo. Sin duda, yo creo que quizás es el mayor problema del Uruguay. Para la intendencia, ¿qué problema social significa la pasta base y la situación que muchas veces se ve en la ciudad? Bueno, significa un aumento exponencial de las personas en situación de calle, distribuidas de manera prácticamente homogénea en todo Montevideo y eso es la punta de un iceberg de una sociedad que está muy atacada y derruida por el avance de la droga. Por eso creo que los temas de seguridad en Montevideo son graves, ¿verdad? Y en el resto del país también. Hablo por lo que últimamente conozco más, pero en el resto del país también. Entonces, esto de Atenas es inspirador y una de las cosas que pensé, pero es un pensamiento emborrador, digamos, es acercarle este caso a la Universidad de la República porque ahí es donde tenemos nuestro capital de investigación científica más importante. Nosotros tenemos una estrecha relación con todas las facultades de la Universidad de la República, en particular con medicina, acercarle este caso, que lo vean, si hay algo que les interese y bueno, en Montevideo se ha caracterizado por su generosidad en los ámbitos internacionales. Nosotros compartimos las herramientas y los resultados de las investigaciones a las que llegamos y las demás ciudades también, pero hay que establecer estos puentes, ¿verdad? Otra cosa que me impresionó vinculado con este tema de las personas de situación de calle es un proyecto que están llevando adelante en Tailandia, si no recuerdo mal, que estaba la alcaldesa ahí, de generar un esquema de certificación alimentaria que permita que la comida que sobra en hoteles y restaurantes pueda, por eso es necesaria una certificación alimentaria para asegurar temas de salubridad, pueda ser distribuida y que las personas no tengan que comer de la basura, que es un tema que me preocupa mucho en este momento porque hay multicausalidad en el tema de la basura alrededor de los contenedores, pero una parte de esa multicausalidad es que la gente come de ahí. Entonces, ¿cómo intervenir? Bueno, hay que asegurarse la salubridad, hay que tener un sistema de certificación. Otro tema interesante con este evento es que estaba la Organización Mundial de la Salud ahí, o sea que fue alguien con quien hablé de este tema porque me pareció muy interesante, también se está haciendo en París, se llama El Restaurant du Coeur, El Restaurant del Corazón, el proyecto, y bueno, lo hablé con la Organización Mundial de la Salud y bueno, vamos a seguir adentrándonos en ese tema que va a ser un camino que nos va a llevar un tiempo. Usted de hecho respondió a algunas de las críticas de inversiones que se estaban realizando a nivel de Montevideo, justamente haciendo referencia a la problemática de la basura, ¿no? Y sobre todo de este entorno, ¿cómo recibe esas críticas, cosas respecto a la recolección de residuos cuando ahí existen estos problemas de fondo, como señala usted? Nosotros gobernamos en base a la evidencia y por eso publicamos información todos los días en nuestra página web, todos los días en el Observatorio de Datos de la Intendencia figura el mapa de recolección de Montevideo. El mapa de recolección de Montevideo es un mapa de Montevideo que está pintado todos los contenedores de un color según cuántos días hace que no se retiran. Entonces, lo bueno es ver el mapa mayoritariamente verde con algunos puntos amarillos, hay alguno naranja, alguno rojito y uno puede hacer zoom y ver ese contenedor dónde está. Generalmente, nosotros hemos logrado en un año, logramos que desde hace un año y medio generalmente el mapa de Montevideo está mayoritariamente verde. O sea que la recolección, la gestión de la recolección la hemos cambiado, hemos cambiado la metodología y este mismo mapa que le publicamos a la ciudadanía es el que nos sirve de un día para el otro ver dónde hay problemas e ir a ver qué pasa ahí. Eso por un lado, evidencia. Por otro lado, aunque los contenedores se gestionan bien en términos de su levantado, ahora con el plan Montevideo se adelanta estamos trayendo miles de contenedores para recambiar contenedores que están en mal estado, muchos incendiados, tenemos de vuelta un problema de seguridad, lo pongo de vuelta sobre la mesa. también los whatsapp que nos manda la población, por favor agéndenselo 092-250-260. Si ves un contenedor que tiene basura alrededor o si ves basura en un lugar que no debe estar, aunque no sea en tu barrio, hay que sacar una foto, mandarlo a este whatsapp y mandarlo a ubicación. ¿Considera que está siendo exitosa entonces la gestión de los residuos en Montevideo? Porque bueno, una cosa es que se llegue a tiempo a vaciar los contenedores, pero otra es la problemática de lo que está alrededor de los contenedores que muchas veces dan ese aspecto asucio de la ciudad, ¿no? Sí, eso justamente es el encare que cambiamos. La gestión de toda la limpieza del ambiente no es solo la gestión de los contenedores, que la cambiamos, porque si comparamos con mapas anteriores da realmente muy bien. La gestión es eso, la limpieza urbana, el cuidado de los espacios públicos, la fiscalización, y la participación. Con esto del WhatsApp nosotros hemos recibido ya mucho, yo creo que más de 350 mil fotos que han sido respondidas, porque a la gente se le devuelve por el mismo WhatsApp la foto del lugar que denunció arreglado y qué hacemos con esa información, también la publicamos. Todos los días aparece lo que se llama el mapa de calor que muestra cómo está la situación de basura alrededor de los contenedores. Entonces, algo se cayó, creo que fue el micrófono. Sí, la petaca del micrófono, pero no se cortó el audio. Entonces, tenemos el mapa de recolección y el mapa de limpieza urbana. ¿Qué nos permite ese mapa? Primero, transparencia con la ciudadanía y devolverle a la ciudadanía gracias a su participación que es lo que estamos todos juntos, no la Intendencia, evidenciando de la ciudad. Eso nos permite revisar nuestros circuitos. Sabemos ya que en determinados lugares siempre aparece basura alrededor del contenedor, entonces ya no esperamos los WhatsApp, vamos hacia ahí construyendo evidencia, ¿verdad? Entonces, creo que el éxito nunca se logra, pero creo que vamos por un camino profundo de cambio cultural, de mucha cooperación de la ciudadanía y de respuesta de la Intendencia y que por ahí tenemos que seguir. Estamos, termino con esto porque veo que me quiere hacer más pronto, estamos haciendo un proyecto muy difícil y yo quiero agradecerle públicamente a todos los trabajadores de la Intendencia, de todas las áreas de la Intendencia que están participando en él. El proyecto se llama Áreas Liberadas. lo iniciamos con un estudio en el 2021 y con acciones que no se han detenido en ninguna semana en el 2022 destinado a erradicar los basurales de los cursos de agua. Esto está vinculado con el ambiente, con el cambio climático y con la salud. Quiero agradecerle a los trabajadores de la Intendencia y a los vecinos que viven al lado de los cursos de agua que nos han ayudado y nos siguen ayudando, nos ayudan a corregir y nos ayudan a mantener. Así que verdaderamente creo que estamos dándole un enfoque al ambiente con mucho, mucho trabajo y mucha colaboración. Ya para cerrar con este tema que está vinculado lamentablemente al tema de la basura, la basura que encontramos alrededor de los contenedores que muchas veces a los vecinos nos molesta, pero está vinculado a personas que están buscando para alimentarse o buscando algo para vender o para usar o bueno, no sé para qué. Usted decía que advertía a más personas en situación de calle, no sé en qué lapso de tiempo ha visto ese incremento y desde la Intendencia ¿qué se está trabajando? Usted mencionaba este proyecto que se ha aplicado en otras ciudades, pero bueno, ¿a corto plazo o a mediano plazo se está trabajando en alguna alternativa para esa gente? Sí, en la medida de nuestras posibilidades porque no es nuestra competencia, es competencia del gobierno nacional, es un tema de seguridad y del Ministerio de Desarrollo, pero aún así, aunque no sea de nuestra competencia, es de nuestra incumbencia. Nosotros lo que hemos hecho es generado refugios que hemos entregado en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y tratamos de colaborar en todo lo posible para, digamos, con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social para que se tomen acciones y políticas con todas estas personas. ¿Hay buen diálogo con ambas carteras? Sí, sí, nosotros generamos siempre cooperación en este sentido y yo misma he inaugurado refugios que ha otorgado la Intendencia, tenemos además dos casas que son casas de día, que son toda infraestructura generada y administrada por la Intendencia donde las personas pueden pasar el día, pueden tener actividades y demás tratadas desde un punto de vista humano, ¿verdad? No tenemos la posibilidad de generar todas las que son necesarias, el número en algún momento se dijo que eran 4.000, me parece que son más en este momento y estamos haciendo un proyecto, esto no lo he dicho, nos tiene muy preocupados que la gente esté comiendo el contenedor, así como nos tiene preocupados que la gente coma, tenga que hacer una olla popular para comer y estamos haciendo un proyecto, un piloto pequeño en dos lugares de Montevideo que por ahora me voy a reservar de entregar comida por la noche porque esto está haciendo llevado adelante por un equipo especializado, queremos entender mejor el problema, el problema es muy complejo, hay una población diversa con una cantidad de características diferentes y queremos entenderlo mejor para poder dilucidar en qué podemos ayudar, así que estamos en eso. José, usted viajó a Londres, recibió este premio, llegó y participó del Acá Estamos prácticamente en simultáneo, llegó y ya llegaba a ese festival, ¿cómo se vivió por parte de la Intendencia? ¿se cumplieron esos objetivos de visualizar a mujeres dentro de la industria musical sobre el escenario? ¿tuvieron el apoyo y las repercusiones que entendían eran las necesarias para llevar a cabo eso que se planteó como objetivo? Sí, llegué el viernes de mañana y debo decir que no fui directo al festival porque tuve que trabajar todo el viernes y bueno, sí, el domingo estuvimos en el festival. Sí, yo creo que nosotros llevamos adelante una política cultural en el marco de todo el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, la Intendencia tiene un rumbo que es llevar Montevideo hacia estándares ambientales y de salud de nivel mundial lo que Montevideo se merece y en ese rumbo despliega una cantidad de acciones el plan ABC, la estrategia de limpieza, la estrategia de salud, la estrategia de igualdad de género, todo en el mismo rumbo porque está todo interconectado y en ese marco desplegamos una política cultural tradicional en Montevideo pero que hemos enmarcado en el tema del cuidado, cuidar a las personas, cuidar al planeta, cuidar la democracia y creo que sí que este festival del Domingo tuvo un efecto enorme, altamente positivo, la cultura no es algo que se construya ni por un decreto ni que construya un artista solo en un escenario ¿verdad? o cuando pinta una tela o cuando hace una escultura o cuando escribe un libro, la cultura es un fenómeno impresionantemente complejo y rico que se construye entre todos los humanos y las humanas en el escenario voy a poner un ejemplo en el escenario el domingo pasaba algo maravilloso pero abajo del escenario pasaba una construcción cultural maravillosa para Montevideo porque estamos hablando de 60 mil personas ahí no hubo ningún problema de convivencia fue un evento cuidado cuidado desde el punto de vista de la salud de la hidratación con puntos violeta para asegurar el buen el buen trato y los derechos de las mujeres donde había en ese público todas las edades algo que me impresionó porque habiendo tanta gente junta ver bueno una gran cantidad de niños y niñas pero además personas de todas las edades adolescentes y personas muy mayores ¿por qué cree entonces que ha recibido tantas críticas una política pública como la que usted plantea con toda esta variedad ¿no? yo no creo que haya recibido tantas críticas yo creo no pero hubo críticas de que no se alcanzaron los costos que se le pagó 250 mil dólares al aliexpósito estuvieron todos estos días en algunos medios ¿no? en algunos medios pero la enorme mayoría de las personas y ustedes pueden mirar la actividad en redes es de apoyo de digamos de una enorme alegría por lo vivido ¿por qué? porque había 60 mil personas ahí pero entre una cosa y otra entre las redes TV Ciudad cerca de 2 millones de personas participaron en este asunto entonces los comentarios de ese cerca de 2 millones de personas ninguno es negativo ninguno entonces no no recibí muchas críticas no recibí muchas recibimos críticas que hicieron mucho ruido que no es lo mismo pero yo escucho el ruido ¿cómo decirlo? no el ruido escucho la música silenciosa y palpitante de los cerca de 2 millones de personas que participaron de un fenómeno cultural que eso sí derrama la cultura sí derrama en todo Montevideo una política cultural con la que vamos a seguir una política cultural que no descansó en la pandemia nosotros no miramos para otro lado con todo el sector cultural durante la pandemia le dimos apoyo a artistas generamos la cultura va por barrio pero una de las críticas fue ¿por qué invertir tanto dinero en un artista que no es uruguaya por ejemplo también se dijo que no se alcanzó a cubrir los costos del espectáculo con las entradas vendidas ¿qué responde a esas dos preguntas? bueno respondo a varias cosas primero que nosotros podríamos haber hecho este evento de manera gratuita como hicimos el late por ejemplo cosa que la intendencia va a seguir haciendo va a seguir generando eventos de manera gratuita y decidimos cobrar una entrada módica generar esponsoreo ofrecimos esponsoreo y además visitamos la venta de alimentos en el lugar y eso lo hicimos porque eso nos permitió que además de las 25.000 personas a las que le agradezco infinitamente pagaron una entrada que está a un tercio del valor del mercado eso nos permitió que fueran 25.000 personas más por lo menos de manera gratuita y yo estoy orgullosa de esa condición del pueblo uruguayo que que cuando enteró que había una entrada módica dijo yo la puedo pagar yo la voy a pagar quiero decirle que eso permitió por cada uno que lo pagó que las personas que participan en todos los programas sociales de la intendencia barrio inclusivo me voy a quedar corta verdad los trabajadores de la ABC colectivos de las ollas todas esas personas pudieran tener la oportunidad de ver un espectáculo de escala mundial y trajimos porque hablamos de la integración verdad la integración tiene que darse a todo nivel y el traer a dos artistas a dos estrellas verdad y lo digo con afecto dos estrellas de la región nos permitió que nuestras artistas tuvieran una enorme visualización una enorme visualización las visualizaron casi dos millones de personas entonces creo que esto fue una combinación una integración y que dio el fruto que estaba previsto que iba a dar que es una maravillosa construcción cultural y saben que así como hicimos la TIR el Cabildo en la Ciudad Vieja con todo un programa cultural que yo creo que fue de altísima calidad con entrada gratuita durante todo febrero y parte de marzo vamos a hacer la TIR Montevideo en 20 barrios con entrada gratuita yo lo anuncié el otro día ahora seguimos por el Molino de Pérez en mayo y vamos a seguir ¿verdad? haciendo que Montevideo se mueva llamado por la cultura a los distintos barrios y eso es una doble integración cultural porque cuando nosotros ponemos ponemos invitamos y nos acepta la invitación por ejemplo un artista de calibre mayor del Uruguay como Luciano Superviel en el mercado modelo y se llena además de llenarse y de que esa expresión cultural maravillosa esté en el mercado modelo otros barrios van al mismo lugar ahora Cosi hablando eso es cuidar cuidar a las personas y cuidar la democracia de los barrios justamente tal vez los más vulnerables los de la periferia el sábado con este evento de lluvias importantes o domingo ya estoy perdida con los días porque cayó agua así como medio de golpe ambos días empezaron a surgir algunos videos también de vecinos de algunos barrios que con cochecitos tenían que ir caminando por la calle porque las veredas estaban rotas porque se inundaban sus hogares se vio en el barrio Maracaná si no me equivoco entonces a esas personas lo que se señala muchas veces es nosotros reclamamos inversión en estos barrios sin embargo la intendencia apuesta a hacer un mega espectáculo en la rambla de Punta Carretas tal vez donde nosotros ni siquiera podamos ir hasta ahí ¿cómo convive eso dentro de la intendencia? espero que no es así esa visión con la contracara de la punta de Punta Carretas por eso decía tenemos un rumbo y ese rumbo está asignado por una gran cantidad de trabajo y de atención justamente a las zonas más vulnerables de Montevideo el plan ABC invierte todos los años en el arreglo yo no diría el arreglo diría la dignificación de barrios que en realidad deberían ser realojados pero como todo el proceso de realojo se enlenteció dos años ¿verdad? nosotros dijimos bueno si estos procesos de realojo se enlentecen nosotros tenemos que ayudar a la gente a construir dignidad igual y estamos trabajando el primer año trabajamos en 30 barrios el segundo en alrededor de 30 y este vamos a trabajar como estamos haciendo en alrededor de 30 hay una cantidad de personas que están viviendo en zonas irregulares que son inundables y no debieran vivir ahí pero no tienen más remedio entonces si no se realojan la intendencia hace todo lo que puede construye dignidad todos esos vecinos trabajan con nosotros en esa construcción nosotros llegamos a todos los barrios con un proyecto para arreglar pavimentar calles generar cunetas cambiar los sistemas de recolección de basura venimos haciendo eso en toda la periferia y los vecinos colaboran con nosotros ayudándonos a decir bueno además de esta calle hacemos una placita acá en realidad en vez de esta calle esta es la más importante y construimos juntos el proyecto y lo hacemos ¿y por qué terminan inundándose algunos puntos de momento de vida? porque son inundables porque son asentamientos irregulares y por lo tanto lo que hay que hacer es una intensa política de realojo que está que estuvo detenida detenida dos años entonces esa es la situación esa es la realidad entonces no es y por otro lado no solo la intendencia ha invertido y llevado adelante un rumbo un rumbo claro y compartido con la ciudadanía sino que al mismo tiempo desarrollan una política cultural porque también en el ABC no solo hacemos un evento maravilloso como el domingo sino que nosotros incluso en la pandemia llevamos deporte a los barrios no a las prazas principales llevamos deporte a todas las esquinas el más variado tipo de deporte llevamos cultura a todas las esquinas llevamos espectáculos para niños todos vivimos durante el verano la gente que se tuvo que quedar en Montevideo porque no tenía cómo pagarse un veraneo ¿verdad? maravilloso en el este tuvo en Montevideo espectáculos que agotaron en todas nuestras salas y en las plazas porque hicimos lo que es el apoyo de Montevideo de las artes entonces siempre Montevideo lleva adelante su rumbo y una política cultural y no caemos en la trampa que es una trampa para todos nosotros de decir bueno en vez de hacer esta política cultural la comparo con cuánto me cuesta hacer esto y lo otro porque si no ¿saben qué? no se hubiera hecho el Teatro Solís ¿ahí se equivocan los ediles que la cuestionan? se equivocan los que defienden esto yo no personalizo ¿por qué? voy a decir por qué porque no hubiéramos hecho el Teatro Solís no se hubiera hecho el Estadio Centenario ¿verdad? porque siempre hay otras necesidades lo importante es tener un rumbo y Montevideo lo tiene José ya tenemos que terminar pero le quiero hacer otras preguntas como mujer política ¿cómo está viendo lo que pasó en Fiscalía? el cambio de la doctora Fossati que sale bueno del llamado caso Astesiano y ya ha habido repercusiones políticas a propósito del tema ¿usted tiene valoración? sí primero respetar la institucionalidad y creo que si el fiscal de corte tomó esa resolución seguramente lo hace con fundamentos y por lo tanto no la voy a cuestionar y te diría que cuando lo más sonado de un caso es un fiscal es que hay algo que no están dando muy bien que se diga ¿está partilizada la fiscalía como se señaló desde el ámbito político? no yo no voy a respetar porque respeto profundamente la separación de poderes y respeto a la justicia en Uruguay así que por ese respeto creo que si el fiscal lo hizo tiene fundamentos y me parece como ciudadana que si lo más sonado una de las cosas más sonadas en cualquier caso si lo sonado lo que es protagonista es la o el fiscal hay algo que no está bien José el fin de semana el mismo domingo participaba más del congreso del MPP fue a saludar a Yamandú Orsi que fue bueno elegido por ese sector por lo menos se le brinda su apoyo como precandidato ¿dónde se para usted en ese lugar al día de hoy? más allá de ser intendente de Montevideo y que ya ha dicho que no es momento de hablar de candidaturas o precandidaturas pero ¿le gustaría estar en esa disputa electoral? yo soy frenteamplista profundamente frenteamplista y creo que el Frente Amplio está abocado a la construcción de un programa que va a estar terminado alrededor de junio y ahí vamos a salir todos a darlo a conocer y a defenderlo y por lo tanto creo que esa es la principal prioridad así que por ahora me gusta dejar al Frente Amplio seguir su ritmo ¿el Frente Amplio está antes que sus propios intereses como mujer política? antes que eso está el interés general de toda la ciudadanía y yo soy una mujer de principios y de equipo yo puedo liderar un equipo o puedo formar parte de un equipo todos los días en la intendencia yo participo activamente en los proyectos formo parte de los equipos me discuten como cualquiera como tiene que ser participo en las discusiones lo que sí después que llegamos a una conclusión tenemos que ir todos para el mismo lado y usted que hace tantas proyecciones ¿el Frente Amplio irá por candidato único o se irá por una disputa como en otras oportunidades entre varios precandidatos? bueno vamos a ver qué decide el Frente yo pienso que es buena la competencia muchas gracias intendenta muchas gracias cerramos por aquí entonces la charla con la intendenta de Montevideo Carolina Cose ya son las 9 de la mañana 19 minutos